Las RTX de NVIDIA, aún recuerdo cuando estábamos haciendo Fer y yo el directo y se cabreó muchísimo, se fue, dijo no, ya me voy, ya está, ya no quiero ver más. Ah, así que nada chicos, pues muchas gracias por haber estado en el directo, Cristel seguirá por aquí. Sí, voy a seguir 5-10 minutos comentando las impresiones y tal, y seguramente mañana haga un vídeo resumen con todo lo que ha salido. Así que nada chavales, me alegro mucho de haber estado aquí, pero me voy rayado tío, me lo veis en la cara tío, me voy rayado porque son muy caras tío. Estuvo muy bien, ya lo sabéis. Porque claro, cuando vimos al principio la salida, vimos que los precios eran altos, no convencía mucho, y fue lo que pasó realmente al principio, los precios eran altos, y siguen siendo altos, pero cuando salió el producto al principio, el software no era el adecuado, es decir, no estaba adaptado a la nueva generación de gráficas. Las RTX sí, eran potentes, y son potentes, pero no había juegos que soportaran todas esas características que se decía que tenían. Y entonces claro, el que se la compraba era un poco un early adopter, es decir, el que se la compra y lo utilizan de conejillo de indias para probar el producto, y fue así. Sí, realmente, dos de los puntos más interesantes de estas gráficas son el Ray Tracing y el DLSS. El Ray Tracing no me voy a centrar mucho en este vídeo porque ya todos hemos oído hablar de él. Y luego tenemos el DLSS, que lo que hace es que aumenta la cantidad de fotogramas sin que haya una pérdida visual. O al menos eso es lo que nos dicen, para eso he hecho el vídeo, para decir, oye, ya ha pasado tiempo, vamos a ver si el DLSS te convence o no te convence, y si hay un salto enorme en cuanto a rendimiento. El funcionamiento es muy sencillo, una imagen, por ejemplo, de 1920x1080 tiene unos 2 millones de píxeles, 1920x1080 pues te da 2 millones, más o menos. Esos 2 millones puedes hacer que la gráfica trabaje y te los dé, pero lo que hace el DLSS es, no te voy a dar esos 2 millones, te voy a dar menos, y los píxeles restantes, mediante inteligencia artificial, los voy a fabricar, por así decirlo. Es decir, que yo te doy una imagen, por ejemplo, imagínate de 1920x1080, y te doy solamente la mitad de los píxeles, te digo, oye, invéntate la otra mitad. Y es un retrato de mi cara. O sea, si eres así un poco y me conoces, o sea, sabes quién soy, pues yo que sé, más o menos puedes saber dónde tengo los ojos, dónde tengo las cejas, más o menos mi cara, mi cabeza, mi cabeza es muy grande, pues necesitará muchos píxeles, esas cosas. Ahora bien, si no tienes ni puñetera idea de quién soy, o sea, nunca me has visto a la cara, pues yo que sé, te puedes poner a poner píxeles, y igual dices, bueno, esto es como hundir la flota, y te sale ahí un cuadro y dices, ¿qué has hecho? Pues así, de una forma muy bestia, explicada, es como funciona una red neuronal. Si tú la entrenas y le das un montón de datos salvajadas, ingentes de datos para que trabaje, pues cada vez va a ser mejor y va a estar mejor entrenada. O sea, que lo sacas al principio, ¿qué es lo que ha pasado con muchos juegos? Pues claro, al principio, pues tiene pocos datos. Entonces, las imágenes que te va a crear, que se va a inventar, son un poco, dices, bueno, esto no me convence, esto se ve borroso. Para las pruebas he utilizado la RTX 2060 con un i5, 8600K, 5 GHz, y bueno, he utilizado una refrigeración líquida custom que he montado, que próximamente veréis en un vídeo, aunque eso no es la cosa de este vídeo, ni las temperaturas tampoco, como que la caja está abierta, no hay curva de ventilación, o sea, que no hay prácticamente nada. Es solamente, pues, en algún lugar lo tenía que poner. Y ya que tenía eso montado, pues, lo he reutilizado. Así, tardaba menos en montar otro sistema. He hecho pruebas en el Anthem, en el Battlefield V y en el Metro Exodus. Dependiendo del juego y del desarrollador, pues, te va a activar o desactivar el uso del DLSS y el Ray Tracing junto. Es decir, que en algunos juegos puedes o activar el Ray Tracing y el DLSS por separado, o en otros te obliga a que si activas el DLSS, tengas que activar obligatoriamente el Ray Tracing. Pero eso depende de la desarrolladora del juego, así que, pues, no puedes hacer nada. Y también de la resolución, porque si la resolución, por ejemplo, es en 1080 en el Anthem, no te deja activar el DLSS, solamente te deja en 2K o superior, o 2K, 2560 x 1440, mejor, para ser más correctos. En el Anthem vemos que, a simple vista, dices, pues, no sé, no sé qué parte de la imagen tiene DLSS y qué parte de la imagen no lo tiene. Lo he hecho cortado para que lo vieras, pero, a simple vista, no ves nada. Si ya le metes un zoom de 400, que es lo máximo que le he metido, ya más no, porque es que ya no le ve mucho sentido, pues, ya notas que no está del todo nítida la imagen, pero, oye, es un zoom de 400 y lo que importa es que no se note ese cambio cuando tú estás a una distancia normal del monitor y estés jugando una resolución, pues, a la que estabas jugando, en 2560 x 1440, sin hacer zoom, que es lo normal que juega la persona, no juegas con la lupa. En el Battlefield, por ejemplo, puedes jugar en 1080 y en 2560 x 1440, y aquí notas algo, pero notas algo que es debido al cambio de resolución. Si tú juegas en 1080 y luego juegas en 2560 x 1440 y haces las pruebas de DLSS off y on, pues, evidentemente, hay cambio, pero hay cambio porque estás aumentando la resolución. Entonces, claro, cuando haces esta prueba en 1080, no se ve la imagen nítida, no se ve del todo nítida cuando activas el DLSS y se nota que la imagen es muy pobre, pero porque estás jugando en 1080. Ahora, si subes la resolución, pues, ya notas que es más nítido y, sobre todo, se aprecia cuando he hecho la imagen del coche, se aprecia que es más nítido. Si hubiera hecho también la prueba en 4K, pues, hubiéramos obtenido una imagen todavía más nítida. ¿Se nota? En 1080, sí. En 1080 noto algo. O sea, noto como que a la imagen le falta nitidez porque los píxeles son creados artificialmente. Ahora, ¿en 2560 x 1440 se nota? Pues, también, en el Battlefield sí que lo he notado más. No como en el Anten. En el Anten está mejor hecho, pero en el Battlefield sí que lo he notado. No sé si es debido a que el Ray Tracing estaba activado y los fotogramas bajaban cuando me movía, pero lo he notado. Y en el Metro nos pasa lo mismo que en el Battlefield. Si activas el DLSS no puedes desactivar el Ray Tracing, es decir, que vas a perder fotogramas, porque el Ray Tracing te quita más fotogramas de los que te da el DLSS. ¿Se nota? Pues, sí, notas algo, pero no es tan bestia como cuando salió el juego. Cuando salió el juego se veía súper borroso. Decías, tío, ¿para qué lo estoy activando? Y esto es debido a lo que he dicho antes. Si pasa tiempo y más tiempo y más tiempo, pues a lo mejor dentro de dos o tres actualizaciones, el juego ya va a ir perfectamente y lo vas a ver súper nítodo y todo el mundo que tenga un RTX activará esta tecnología. Pero claro, esto es lo de siempre. Dices, vale, sale el juego y ¿qué pasa? Que todos los juegos que salgan con DLSS y Ray Tracing va a tener que ser esto. Va a salir y primero se verá borroso, se verá mal y luego ya con el paso del tiempo se verá bien. ¡Pues vaya mierda! Te pensarás, dirás, joder, ¿qué me compro? La RTX y tengo que esperar dos o tres meses después de que haya salido ese juego por el que he estado esperando. Tengo que esperar otros dos o tres meses más a que lo vuelvan a pulir. Pues sí, básicamente sí y es lo que ha ido pasando con todos los juegos. Con el Battlefield, por ejemplo, cuando salió al principio, el Ray Tracing lo activabas y es que era injugable. Ni aunque tuvieras una 2080 a ti te iba a unos fotogramas que decías, vale, ¿y qué? ¿Qué juego? ¿A 20 fotogramas por segundo? ¿A 30 fotogramas? O sea, tengo un PC de la hostia y voy a jugar a 30 fotogramas. Pues sí, es lo que pasaba al principio y luego sacaron la actualización que mejoraba en un 50% la velocidad de los fotogramas y ya, pues hombre, era más jugable. Pero es lo que pasa y es lo que pasa con todas las inteligencias artificiales. Si yo, por ejemplo, te digo ahora, coge una captura de pantalla del vídeo, le quita la mitad de los píxeles y la otra mitad te los tienes que inventar. Si eres un suscriptor, porque ya me has visto la cara un montón de veces, pues más o menos sabrás dónde tengo los ojos, cómo son mis pestañas, cómo es todo. De mi cara, incluida mi cabeza, que es muy grande ahí, tendrás que gastar muchos píxeles. Pero si nunca me has visto la cara y te doy la imagen con la mitad de los píxeles quitados y te digo, completa, pues vale, y yo qué sé, ¿qué te pongo? Igual me pone y me sale la cara de una chica, porque no tiene ni puñetera idea y eso es lo que le pasa a una red neuronal, que si no tiene ni puñetera idea de lo que le estás dando porque no tiene datos previamente, pues vale, te va a hacer lo que buenamente pueda. Pero es una tecnología muy prometedora porque NVIDIA ya lo ha demostrado con, por ejemplo, no sé si lo habéis visto, la demo que sacaron en la que era una especie de paint y pintabas. Tú pintabas con colores lo que te parecería un paisaje, es decir, un paisaje de una playa, pues azul para el cielo y amarillo para la arena. Y automáticamente la inteligencia artificial te creaba una imagen de lo que ella consideraba y te lo hacía que yo decía, madre mía, chicos, o sea, esto es mejor que muchas fotos que saco yo cuando voy a algún sitio. Le pintabas de azul, le pintabas de verde, le pintabas de marrón y te hacía una montaña con un bosque, con un cielo y yo, madre mía, chico, y te le podías poner hasta un río. O sea, puedes hacer unas cosas que decías, increíble. También en otros demos hay varios ejemplos de que, por ejemplo, hay varias personas y mediante inteligencia artificial te dice cómo sería un hijo entre estas personas. Y a ver, coge varios rasgos de los progenitores y, joder, lo ves y dices, te lo crees. O sea, si lo ves, dices, te lo crees. Porque la gente que sale en el vídeo de la inteligencia artificial es gente inventada, o sea, son rostros inventados. No existen esas personas. Así que la inteligencia artificial te los crea y si tú lo ves en una imagen dices, pues a lo mejor esta persona, no, esa persona no existe. Te la ha creado la inteligencia artificial, no existe. Eso también abre la puerta a las fake news o noticias falsas en las que, pues puede ver en un vídeo algo que dice una persona y en realidad nunca ha estado esa persona ni nunca ha hecho eso. Porque, claro, también puedes utilizarlo para cosas buenas y para cosas malas, como todo en la vida. Lo que sí está claro es que alguien tenía que pagar todo ese despliegue de tecnologías y esos han sido los usuarios que se han comprado las RTX. Porque no había ninguna RTX anterior, no había RTX de la serie 10. Las RTX de la serie 20 han sido las primeras. Ya en sucesivos cambios, pues esperemos que no vuelvan subiendo el precio porque es que si no ya sería astronómico. ¿Está guay? Sí, está guay, pero correctamente implementado. Ya pulida la red, pulida las actualizaciones, pulido los juegos, sí, está bien. La cosa es que es eso. Tenemos pocos juegos, de momento, es lo que veo. Y si cuando se lanzaron hubieran lanzado los juegos con las mejoras ya aplicadas, pues hubiera sido otra cosa y hubiera sido una imagen al principio diferente. Pero aún así eso no impide a NVIDIA vender las RTX que se siguen vendiendo porque la gente quiere el DLSS y quiere el Ray Tracing. Así que esperemos que lo optimicen para próximos juegos, que es lo que todos queremos. Así que nada, a dar las gracias a NVIDIA por la RTX 2060 para hacer las pruebas. Veremos que cosillas hay para próximos vídeos. Si os ha gustado me encantaría que lo valoráis positivamente, like a tope. Como siempre me pongáis en los comentarios vuestra experiencia con el DLSS y el Ray Tracing. Tendréis los enlaces en la descripción de la RTX, aunque bueno, pues la conocéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.